Especial e importante para un servidor. Mi nombre es Daniel Lugo Carrasco. Vengo de ser subgerente del padrón de beneficiarios del programa de abasto de leche, LICONSA. Estoy muy contento, orgulloso y muy agradecido por esta nueva responsabilidad aquí como delegado federal del programa de abasto social, LICONSA, en el estado de Veracruz. ¿Cuáles son los programas que tiene ahora que ya tomó posición? ¿Cuáles son los programas que tiene? Tomaré posesión. La principal instrucción del presidente Enrique Peña Nieto es llevar el programa de abasto de abarrotes a las comunidades más alejadas del estado de Veracruz. Ahí donde los productos de abarrotes comerciales que todos conocemos no pueden llegar. Ahí donde no hay tiendas comerciales grandes. Ahí donde no hay tiendas de conveniencia. Y ahí donde los productos de la canasta básica tienen hasta el 30% de menor costo que los productos de las grandes tiendas comerciales. En donde se llevan productos sanos, variados y suficientes en beneficio de la población más vulnerable en el estado de Veracruz. ¿Cuántos municipios hay tiendas de ICONSA aproximadamente? Hay en los 212 municipios. Contamos con 2.700 tiendas en tres unidades operativas que son Poza Rica, Ciudad Mendoza y Acayucan. Y con 23 almacenes de distribución. Y lo más importante del programa de ICONSA es su gente. Su gente que trabajan todos los días a pesar de las condiciones climatológicas y a pesar de otros inconvenientes que puedan haber en el estado de Veracruz. El personal de ICONSA siempre está presente para llevar el abasto de abarrotes a todas las comunidades del estado de Veracruz. ¿Los precios cómo están? Porque se hablaba de que bueno, ve que está la inflación muy alta. La inflación en México ha estado hace muchos años a menos de 10%. No ha crecido tanto. Los productos de la canasta básica son productos que tienen el menor precio. Los comparamos con otros productos de tiendas comerciales que están más caros. Podemos asegurarles que son productos que están al alcance de las familias más vulnerables del estado de Veracruz. Pero no va a haber ajustes, ve que todo el mundo está haciendo ajustes. Inclusive vengo de hablar con empresarios que ellos piden ajustes. Bueno, en este momento no puedo darle una respuesta específica, pero de entrada tengo el conocimiento de que no va a haber ningún tipo de aumento de precios. ¿Se tiene el abasto de qué tanto por ciento en las tiendas, en las dos mil y tantas tiendas? 700. Tenemos, sin temor a equivocarme, el 100% de abastos. Obviamente, conforme va pasando el mes, van haciendo consumo y tiene que volverse a surtir con base en las necesidades. Pero son tiendas que siempre están bien atendidas. Hay consejos comunitarios alrededor de esas tiendas que vigilan que la atención sea de primer calidad, que las personas que llegan a adquirir sean personas bien atendidas y son tiendas que están abiertas todos los días en beneficio de los Veracruz. ¿Le toca bajar la cortina, usted? ¿Eh? ¿Le toca bajar la cortina? Bueno, estoy muy contento con esta gran responsabilidad, pero debemos de partir siempre quienes estamos inmersos en el servicio público a determinar que esto es de paso, que vamos de paso y que todo esto es prestado. Así que un día estamos, otro día no estamos, pero lo más importante es dar lo mejor y la experiencia y apoyarse en el gran personal que tiene aquí este gran programa en el estado de Veracruz. Gracias. Gracias.